Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hace aproximadamente seis años hice un videoprograma tratando el misterio de los indios Hopi y sus profecías. Fue un videoprograma bastante complejo, pero le faltan datos y me gustaría añadir en este programa más datos importantes sobre el misterio de los indios Hopi, su tradición oral, el conocimiento, la sabiduría que estos, este pueblo posee y que ha permanecido protegida por sus sabios. Sobre todo vamos a hablar de los hombres hormiga, ya que nunca he hablado de ello y me gustaría dar luz sobre este tema. Con ello vamos a empezar. Primero, el pueblo de los Hopi actualmente sigue existiendo, sigue manteniendo ese saber. Realmente son los descendientes originales del pueblo de los Hopi y los encontraríamos en la reserva natural del pueblo navajo al norte de Arizona. Allí siguen hablando de la misma mitología. Ellos cuentan que han existido cuatro mundos y nosotros nos encontramos en el número cuatro. El primer mundo fue destruido por el fuego. Puede ser un cataclismo relacionado con algún volcán que asolase al pueblo de los Hopi o con un meteorito, quien sabe. El segundo mundo fue destruido por el hielo. Todos conocemos la edad de hielo, el Pleistoceno, pero claro, nos situaríamos en tiempos muy remotos que no corresponden realmente con el pueblo Hopi hace más de diez mil años. Luego nos hablan del tercer mundo, que fue destruido por el agua. Y este es el paralelismo perfecto con muchas culturas antiguas. El diluvio universal aparece por todos los sitios independientemente de la zona geográfica. Las culturas hablan de un diluvio. Y luego nos hablan del cuarto mundo, que es el actual. Los indios Hopi dicen que va a acabar de dos formas. No se sabe cuál, pero de una de estas dos formas. La primera, que sean los elementos de la naturaleza los que se encarguen de que este cuarto mundo sea destruido. Pero la segunda opción es, y esta es muy rara, que este cuarto mundo va a ser destruido cuando aparezcan unos seres de color rojo que envenenen el aire. ¿De qué están hablando? Intentaba ser algún tipo de profecía sobre que el ser humano está cargándose el planeta con productos químicos, con lo tóxico, con la radiación... Lo que me descuadra un poco es seres de color rojo. Y aquí entraría, bueno, una anécdota o un gran misterio sobre los hombres hormiga. ¿Veis? En el principio de los tiempos, cuando surgió el pueblo de los Hopi, de repente un día vieron algo muy extraño en el cielo. Una enorme luz. El pueblo de los Hopi se acercaron a esta luz y allí reconocieron a un dios. Un dios que ascendió al pueblo de los Hopi a los cielos y en una enorme esfera se lo llevaron, se llevaron al pueblo de los Hopi a otro lugar más lejano. Claro, esto a mí me recuerda muchísimo a un tipo de abducción, al fenómeno ovni. Pero hay más detalles. Antes de dirigirse a esa luz en el cielo, fue una nube que los guiaba junto a una estrella que se movía. Una nube que los guiaba. Esto lo he visto yo incluso en la Biblia, cuando Moisés seguía la voz que salía de una nube que lo guiaba hacia un lugar. Incluso en el Popol Vuh también aparece algo similar, cuando el ser humano sigue a una nube hacia un lugar. Lo mismo pasa con el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que en un punto dijeron aquí es donde tenemos que volver a construir. Pero encauzando un poco este tema, allí cuando varios representantes del pueblo de los Hopi estaban frente a este Dios, entre comillas, este Dios les dijo al pueblo que venía de forma inminente un peligro, un peligro que acabaría con la vida de todos, de todos los seres vivos, que tenían que construir bajo la tierra y quedarse allí protegiéndose como hermanos. Este Dios les dio el servicio de lo que el pueblo Hopi llamó los hombres hormiga. ¿Qué eran los hombres hormiga? Bueno, las representaciones de estos seres son muy curiosas porque los representan de forma muy delgada, muy altos y con dos cornamentas similares a los hombres hormiga. Estos seres, hombres hormiga, les he enseñado en las matemáticas, el cultivo y el sentido de emergencia más absoluto. No podían salir al exterior, tenían que construir bajo tierra y quedarse ahí. Hay varias versiones sobre cuál era ese peligro. Unos dicen que era una catástrofe meteorológica, pero otros hablan de serpientes venenosas que venían del cielo y estaban en guerra con los propios hombres hormiga. Es una historia rara que a lo mejor se asemeja con la batalla de dos entidades extraterrestres diferentes. Pero claro, ¿por qué querían proteger a los indios Hopi? Eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que hoy en día existen rituales que los descendientes Hopi siguen haciendo. Por ejemplo, hay una ceremonia de emergencia ritual que se hace varias veces al año y lo que pretende es que la gente Hopi entre en un lugar llamado Kiva. Los Kivas son receptáculos bajo tierra, circulares, donde esta gente se protegía en esa época anterior a las leyendas donde supuestamente todo esto pasó. Pues en la actualidad se hace, es efectivamente, un ritual para esconderse bajo tierra, con el sentido de emergencia. Con esto quiero que sepáis que ha calado muy hondo en bueno, en el inconsciente colectivo del pueblo Hopi. Tenían miedo sus ancestros de todo esto que pasó. Claro, en aquel vídeo que hicimos hablábamos de las profecías del pueblo Hopi y son muy llamativas. Haciendo un poco de resumen, os hablé de que había una profecía que decía que el cielo un día se cubriría de telarañas negras. Y ahí tenemos, bueno, el tendido eléctrico, los cableados que, bueno, inundan el cielo y conectan las ciudades con las centrales eléctricas y así tenemos energía. Otra profecía decía que caería del cielo una calabaza que traería la muerte. Y estaba hablando de una bomba nuclear. Pero una de las profecías más importantes para el pueblo Hopi era que un día vendrá la cachina azul y la cachina roja. ¿Qué es esto? Son una especie de luminarias que están en el cielo y que cuando venga una, la azul protegerá a las personas de la roja. Porque la roja es una especie de meteorito que lo destruirá todo. Básicamente y en resumen, ya que todo esto que os estoy hablando es mucho más complejo, hay muchas variantes y esta es una versión de muchas versiones que hay sobre el pueblo Hopi. A mí me gustaría algún día visitar a estas personas y aprender de ellos. Porque creo que internet está muy contaminado en cuanto a tantas versiones y tantas historias que la única fuente es aprender de ellos. Hay un dibujo muy importante, que ya hablé de él en su momento, que nos habla de un dios creador que nos da dos opciones. La de ser destruidos por la cachina roja o la de salvarnos con la cachina azul. Pero esto implica volver otra vez bajo tierra. El pueblo Hopi, también relacionado con los Anasazi. De los Anasazi también hicimos un vídeo hace tiempo y básicamente fue un pueblo muy avanzado que desapareció, que tenía miedo de algo, que construyó una civilización al borde de un gran precipicio con muchas dificultades para su enemigo para lo que tenía miedo y desapareció de la noche a la mañana. Anasazi y Hopi están relacionados. Pero eso sería otro gran misterio. También tenéis el vídeo en el canal sobre los Anasazi. En definitiva, con este vídeo os he dado la versión de los hombres hormiga, que no conocíamos, no habíamos hablado de ellos nunca, y también de esa esfera. Una esfera que se presenta para los Hopi como un dios. que era diferente a los hombres hormiga y los hombres hormiga estaban al servicio de esta esfera, de este ser que estaba dentro de ella. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Acaso esa esfera, esas luces, esos seres son los mismos que la antigua Sumeria? Porque hay quien dice que los vocablos de los indios Hopi se relacionan con los vocablos de Egipto y de Sumeria. Por ejemplo, hay una palabra para designar estrella que en Egipto se llama Sahú, que significa estrella de Orión. Los Hopi, para designar estrella dicen Sohu, vocablos muy parecidos. Hay una enorme lista que, claro, esta la encontramos en internet y no os puedo asegurar realmente que sea así los vocablos. Es lo que he dicho antes, tendremos que aprender directamente de los descendientes Hopi a hablar con ellos. Y eso es algo que me gustaría hacer en el futuro. Hacer un viaje de investigación en solitario para buscar por mí mismo este camino, estos misterios y traeros toda la información al canal. Bien, con esto aquí acabamos hoy. Espero que este programa haya sido de vuestro agrado y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.